¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saluda, saluda a la cámara ¿Cómo están queridos? Par de dos lovers Bienvenidos a un episodio más Episodio número 8 Traído para ustedes por... Por el cambio de salud Ah, es cierto, es el 9, perdón Sí, es cierto, es el 9 Sí, es el 9, ¿verdad? Porque el de miércoles pasado Que fue el de las infidelidades Fue el 8 Casi es nuestro décimo Décimo episodio Oye, siento que llevaba mucho Sí Llevaba muy poquitos Es que fue una semana que no grabamos Por culpa de alguien Que no voy a decir quién Alguien, que es pelirrojo Ni nos Así es, pues bueno Llegamos a este Noveno episodio Esperamos los Esperamos los estén disfrutando Esperamos los estén viendo Como quieren En cualquier momento Pueden regresar a ver Cualquiera de los episodios anteriores Allí estarán En el YouTube De periódico El Cambio de San Luis Así lo podrán encontrar El canal en YouTube Igual si se meten A lo que es el Instagram Del par de dos Pues ahí podrán encontrar Las ligas Que los llevarán Pues a los episodios De cada uno De los que han salido Anteriores Y bien, pues antes De empezar este episodio Pues como ya sabrán Estamos nosotros Juntándonos con nuestros amigos De la Cruz Roja Para sumarnos Para poder Invitarlos a ustedes A que suman esta causa Que es la colecta anual Así es Nuevamente Les decimos La verdad es muy importante Muy muy importante El hecho de que cuando nosotros Veamos a gente Que esté con este botecito Pues podamos aportar Cualquier cosita Que sea nuestra posibilidad Y ahora sí que nuestro ¿Cómo se puede decir? Nuestro pequeño granito De arena Nuestro pequeño granito De arena Así es Al parecer las cosas van bien La gente ha estado Más o menos respondiendo Pero pues se necesita Más apoyo Como repetimos Ahora sí que Valga la redundancia La meta es grande Pero pues entre todos Podemos llegar a hacerla Igual les recordamos Que si ustedes tienen algún Negocio Negocio Empresa O por ahí un dinerito De sobra Y quieren apoyar una causa Pues bueno Se podrán acercar Con nuestros amigos De la Cruz Roja Para pues poder Ver ese manejo De los fondos Y pues que se lleve aquí Que llegue a la colecta anual Para ahora sí que Para nuestros amigos De la Cruz Roja Y pues empecemos Vamos a guardar el botecito Empecemos con el tema ¿Cuál es el tema? Ay El tema Tú lo elegiste Yo no lo elegí Yo lo vi En las opciones Probables de poder hablar De acerca de esto Porque estábamos viendo A ver de qué hablábamos Y nos pareció interesante Nos pareció interesante Hablar Así es Sobre algo que muy Muchas veces Este Como que se da por sentado Se da por hecho Pero tenemos nuestras opiniones Al respecto Que es Bueno es una pregunta En una relación Debe de ser Más bien Una relación debe de ser 50-50 ¿Tú qué opinas? Pues mira Pienso que A recientes épocas Nos han hecho ver Que así debe ser Y hasta cierto punto Me parece Que sí O sea Hasta cierto punto Sí debe haber Este Alguna paridad No Pero también Pero también Dependerá De cada Pues de cada pareja De cada De cada personaje Porque Hay unas cosas En las que sí Es 50-50 Pero hay otras cosas Mira Vámonos de lo más sencillo A lo más O sea Por ejemplo Bueno es que Yo sé Que en las parejas Heterosexuales Por ejemplo Si nos vamos En las cosas Más materiales En las cosas Más como Simples te digo Es más común Que el hombre Por ejemplo Pague O sea El que Lleva Trae El que Bla 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 Lo cual Eso me parece Pero Entonces no son Unas parejas Heterosexuales Porque ¿Qué pasa Con una pareja De hombres? Ah pues No sé Más bien es una connotación A lo mejor No digo que pase A huevo Así O sea Que solo pasen Las parejas Heterosexuales A lo que voy Es por lo que yo veo Yo la verdad No sé O sea A lo mejor Suena feo O no sé Yo no sé Cómo funciona Una pareja De dos hombres ¿Sabes? En cuanto a ese tipo De cosas La verdad es que No tengo conocimiento Les puedo decir Cómo funciona Una pareja De dos mujeres Pero de dos hombres La verdad es que No tengo conocimiento Alguno Pero me puedo llegar A imaginar Que también Ha de ser Un poco parecido A una pareja De dos mujeres Porque ahí No es como De que No sé Es que no sé Pero es que En toda pareja Sea Los hombres De mujeres O heterosexual Así De hombre Mujer Se agarran roles Sí Siempre Pero lo que voy Es que Es muy común En la sociedad Que en una pareja Heterosexual Se vea el hecho De que el hombre Sea el que El que paga Es más Es más No necesariamente Tiene que ser Una pareja Sentimental Porque también La situación Se da En parejas De amigos O en grupos De amigos Normalmente En esa Ay pues en mi grupo De amigos No Yo a veces Me toca pagarles A mis amigos Hombre Bueno No estoy diciendo Que es una ley Pero puede llegar A pasar Pero digo No lo digo En mal plan O sea No, no, no Neta no lo digo En mal plan Lo saben perfectamente Que yo O sea Si puedo Ah ya bien sentido No te vuelvo A invitar gorditas Nunca Este Ahora me las estacan Ahorita las vomito Qué bueno que me dices Voy de los tres días No Eso es a lo que voy O sea A mí no me molesta O sea No me molesta Ni es como que Se los voy a echar En cara ni nada Pero O sea Por eso te digo A mí sí me ha tocado Por ejemplo Ayer un amigo mío Me pagó algo O sea Es como Pues sí Muchas veces Pero Estás de acuerdo Que bajo esa norma Entonces él te pagó algo Pero tú también Luego le pagas algo Sí Y ahí entonces Convierte en un 50 ¿Sí o no? Sí Pero No todas las veces A veces son 50 A veces es 70 30 Etcétera Ok Y bueno Volviendo al punto Primero ¿Tú cómo manejas El porcentaje En tu relación? En mi relación Es que está No 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 Es que muchas veces Yo siento Que O sea Es que Mi novio y yo Somos mucho De que O sea A mí Como que me gusta mucho Como Pagarle Por cuando salimos Pero no No porque estemos Como De que Sea Un acuerdo mutuo En el que yo siempre pago Porque hay muchas veces Por ejemplo Ayer Mi novia pagó la comida Y yo pagué Unas galletas Que ella quería Y lo que íbamos a tomar O sea Como que muchas En realidad No es que lleguemos Como un acuerdo mutuo En decir Que tú Te toca esto Y a mí esto Ajá Muchas veces No lo hablan Solamente se da No lo hablamos Simplemente se da Y si pudiéramos Ponerle un porcentaje Es a lo que voy No siempre Es 50-50 En mi caso Porque muchas veces Por ejemplo En el aspecto En el que Quién maneja O quién pasa Por la otra Es este Mi novia La que pasa por mí Y así Y la que maneja Bueno Porque ella conoce La ciudad Ay bueno Porque ella se sabe Manejar En San Luis Potosí Tú solo conoces Tres calles Ajá Porque ella se sabe Manejar en San Luis Potosí Y yo no Entonces En ese aspecto Si puedo decir Que es un Literal como un 90-10 O sea Porque si Muy pocas veces Bueno Últimamente Pues no No tonto Pero últimamente Ya sales más De tu colonia Ajá Sí Pero a lo que voy Es eso O sea En ese aspecto Por ejemplo Si puedo decir Que es un En mi novia Tiene un porcentaje Más alto que el mío En el aspecto De Como no sé Cuando salimos Y toca pagar algo Podría ser Que a lo mejor Yo a veces pago más Y ella No tanto Pero Les digo No llegamos a un acuerdo mutuo Y ni siquiera nos lo Les digo Mi novia se enoja Porque yo pago Pero es porque A mí me gusta pagarle O sea Es como Yo te pago O sea No hay pedo Porque en realidad Si no No nos molesta Ni es algo así Como no Ya tú ya pagaste Ya te toca Yo ya pagué Ya te toca a ti pagar La verdad es que no Entonces Pero sí Estoy Como de acuerdo En que no Tenemos un acuerdo En el que Tengamos que tener Un porcentaje Simplemente se da Y ya Sí Sí Normalmente sí Cuando Tienes como Poco tiempo Así normalmente Ajá Y es que entra También mucho En el aspecto En el que Y lo he platicado Con mi novia Que es como Antes en mis relaciones Pasadas A mí me tocaba Hacer todo Porque Yo la verdad Siempre he tenido Parejas Este que Pues el Típico estereotipo De que Como soy yo Y como es mi otra O sea De que Mi novia es más femenina Y yo no tanto Entonces como que A mí con mis Ex parejas Me tocaba Y eso está Completamente mal Pero me tocaba Tener el El rol Como si yo fuera El vato Del resolvedor Del resolvedor Y yo le O sea Yo cuando conocí A mi novia Le platiqué Y fue como A mí me cagaba Que me trataran así Porque en primera No soy hombre Y en segunda Yo Mi forma de ser Aunque a veces No parezca Soy como que Necesito que me apapachen ¿Sabes? Y necesito que resuelvan Yo necesito amor Comprensión Y cariño Entonces este Sí Muchas veces Más bien Siempre Con mis exparejas Me tocaba yo ser La de todo 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 Pero cuando conocí A mi novia Porque mi novia Me apapacha mucho Entonces Por eso estaba yo Como acostumbrada A hacer yo todo Pero cuando Llegó mi novia Dice que Ah Qué padre ¿Sabes? Porque pues Sí Me apapacha Y es como Ay no sé Me apapacha Está bien Pues sí En mi caso Normalmente También al inicio Cuando salíamos Este Bueno También acabo de Cuando salíamos Eramos estudiamos Completamente De prepa Entonces No es como Que fuera mucho Pero Pues más o menos Ahí Trataba de pagar Lo que fuera Normalmente Así es En unas situaciones Que a veces salimos Sin decirlo nada Pues yo Yo pago Pero sí tenemos Acuerdos en otras cosas Por ejemplo Este Vamos con la nutróloga Y una vez Me toca pagar a mí Y la siguiente a ella Y así es Es un acuerdo Que sí tenemos En ese aspecto Pues sí es como Es que siento Que es más porque Una Su edad Dos Las responsabilidades Que ya tienen La rutina Sí Porque realmente No es como Que una responsabilidad Si nosotros queremos ir Y tenemos un acuerdo No pero no me refiero Solo a lo de la nutróloga Me refiero a que Su relación es más Ya como Digo no que la mía No sea seria Pero me refiero a que Ustedes ya Su rutina ya es más Como si estuvieran Casados prácticamente O sea Porque pues Se ven casi todos los días Y no es que todos los días Yo la verdad Lamentablemente no veo A mi novia todos los días No es como que Tengamos que pagar algo así Como que hagamos O hagamos o tengamos Como las dos Entonces por eso Siento que es más como Sí porque yo En el caso del gimnasio Yo asumo el 80% del gasto Y ya Pero eso ya es algo fijo Es un acuerdo que tenemos Yo lo pago Bueno porque aparte Yo lo propuse Lo pago No hay pedo Sí Y cuando puedo Usted es el 100% A veces no se puede siempre Pero Sí siento que igual Va evolucionando Y es por eso que yo Al principio dije Que no estaba de acuerdo En que siempre fuera O sea que siempre En una relación Debe ser 50% Y luego también entra Y luego entra el aspecto En el que Por ejemplo En lo sentimental O en lo emocional O hasta en lo sexual O sea es como Sí Este Uy dijo sexo No más Este Siento que por ejemplo En lo sentimental Podría ser Obviamente No siempre Estás tú bien Se sabe Completamente O sea obviamente Va a llegar Un punto En el que tú O en el que se sienta O en el que tu pareja Sienta que tú No estás dando Ni el 5% O sea tampoco Porque ahí ya sería Como de Ya Te estás mamando Pero me refiero a que Llega un punto En el que Una de las dos partes No se siente como bien Pero ni siquiera En la relación O sea yo me refiero A más aspectos Como personales En los que La verdad es como Y justo ahí entra el tema Que hablábamos En el episodio pasado De la comunicación De poder decir ¿Sabes qué? Siento que no estoy dando Y si tú lo estás sintiendo también Que no estoy dando Lo que No lo que te toca Porque en realidad No es como Lo que te toca Sino que Sino que como Pues lo que te mereces Lo que se merece La relación Siento que no lo estoy dando Pero es por esto Y esto y esto La verdad no me siento bien conmigo No me siento bien Porque me está yendo De la chingada En estas cosas Que digo Obviamente no es como También bueno Como meter aspectos De tu vida Como externa A tu relación En Con tu pareja Pero Pasa Que no se siente bien Va a pasar Cuando la relación Va avanzando O sea Es más fácil Separarlo Cuando tienes poco tiempo Porque como dices A cierto punto Puede ser una Acción aislada Porque no O sea A los primeros Los primeros tiempos No se ven tanto Como que cuando solo Se ven Pero solo es para cotorrer No y incluso también pasa Por eso te digo O sea Es que si pasa Porque Si si puede llegar a pasar Vente Ha llegado un punto En el que yo por ejemplo Digo que no me siento a la verga Pero fíjate que Ahí Somos muy diferentes Porque Yo Digo no reclamo Ni nada Quiero aclarar No reclamo Pero yo Si Como que siento Que yo tiendo a buscar a mi novia Cuando todo me está saliendo mal En cambio Mi novia y yo en ese aspecto Somos muy diferentes Porque cuando mi novia se siente mal Es como No necesito saber de nadie Simplemente necesito estar conmigo ¿Sabes? Lo cual completamente respetable Y yo lo respeto Pero si somos muy diferentes En ese aspecto Que yo necesito O sea Si no estoy mal con mi novia Y estoy mal con otras cosas Si siento que necesito Estar con mi novia O de mi novia Como para sentir Para que me apagó Para que me apagó Sí Sí Exactamente No Pues no sé O sea Son cosas como muy Es que siento que Depende de cada pareja Pero definitivamente siento Que no Hasta sería imposible decir Que a fuerza Es un 50-50 Sí Porque aparte El hecho de delimitar 50-50 Es como que entonces Este Realmente no hay Amor Digámoslo así Y no hay como 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 Es como si No pues yo ya de mi parte Yo ya Ya Yo estoy cumpliendo con mi parte Es como wey No estás en un piche contrato Cabrón O sea Sí exacto Y no hay como Ajá No estás en el trabajo wey O sea es como Siento que en una relación Es sí o sí De tener como altibajos Etcétera Etcétera Y justo ahí entra El Que se le pone un porcentaje Y es como No siempre va a ser así O sea tu relación No siempre va a ser así Una relación es como ¿Sabes? Sí Más bien creo que Como todo Creo que solo el concepto va Que fuera Eh Recíproco No tanto un porcentaje Pero como te decía En otra La vez pasada Que sean acciones Recíprocas Sí 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 Pero eso sí va a estar De acuerdo O sea En ese aspecto Yo creo que el término Sería el 50-50 Porque yo te doy Y tú me das Pero realmente no importa Que escala me des Solamente es porque Solamente dame Porque me amas Exacto O sea exacto Acciones que den Porque te importa la persona En todos aspectos O sea Porque luego yo siento Porque luego yo siento que Muchas veces Entra también como He escuchado mucho De personas Qué bueno que escucho Cosas de personas Sí Sí Ah no Escuché al árbol Habló el otro día Este Siempre digo esa mamada No sé por qué Ya no sé hablar Pero este He escuchado que De gente cercana a mí No voy a decir Nomás ni nada Pero Que muchas veces es como Llega a ser Como de Es que no No siento Que mi novio O mi novia me quiera Porque no me regalaba cosas Ajá Es que es un tropedo Sí O sea Porque yo les he llegado A preguntar Ok A lo mejor para ti Es importante que te regale cosas Pero A ver güey O sea No te regala cosas Ok Pero Puedes llegar a ser detallista De otra forma Y le llego a preguntar a la gente Y es como No pues este O sea son pequeños detalles Que la persona hace Que a lo mejor No están las posibilidades De esa persona Darte cosas materiales Pero que se ve Y es evidente Que las pequeñas cosas Que puede darte Las hace Que no me da nada Me acuerdo Es porque traes Es que tienes No las haces más Y Y este Si me explico O sea como que Independientemente Porque justo lo había platicado Con una amiga mía Que era como de Se nos hace bien culero Esperar No sé Si es mi cumpleaños Mañana Se me hace bien culero Esperar que mi novia Me vaya a dar algo así De no mames Pinches Fueros artificiales De la llegada Porque muchas veces Lo esperas Y te enojas Con la persona Por no darte Lo que tú esperas Pero es como de Güey O sea capaz La otra persona No está en sus posibilidades Dártelo Pero te regala Pues yo soy consciente Que yo lo hago Por mi decisión En el caso De los regalos Si pasa que Bueno Mi novia Y hemos llegado Si a veces Al punto En muchas ocasiones Porque a veces También hay regalos Dos años que estuvimos juntos Mi novia me regalaba Cosas sorpresa Pero muchas veces No me quedaban Ajá Porque no me preguntaba O sea Me decía Oye En esta Porque luego Por marcas O la talla Entonces no sabía Y no me quedaban Por tanto Era un regalo Que luego Pues no se Usaba Y obviamente Había como esa decepción Porque me quedaba Así como de Ay Pero no me quedaba Y entonces Me quedaba como de Sí Y luego era como Ajá Entonces mejor optamos Por el hecho de que Por decir Sí Le pregunto claramente O sea Está más fácil Porque yo sé Tú quieres esto Porque aparte luego Pues no No hay falla Aparte siento Que está más fácil O sea Digo yo no le pongo En práctica eso todavía Porque en realidad O sea Los regalos que yo le he dado A mi novia Son como O que ella me ha dicho Que quiere Bueno justo sí Que yo he escuchado Pero no me lo dice directamente Simplemente es como Que dice Ay quiero esto Pero como que Ahí se queda No me dice De que me regalas esto O no Entonces como que Yo me acuerdo Y es como O sé que le falta algo Por ejemplo Hace poquito Les voy a platicar Yo cuando fue su cumpleaños Que llevamos como Diez días de conocernos Fue su cumpleaños Y este Y yo me metí a su twitter A buscar como Más o menos Que La Ximena se puso un moño Ajá Yo me puse un moño Y eso Este Yo me metí a su twitter Para buscar más o menos Como a que le daba like O así Que quisiera Y vi un tweet Que decía Quiero un vinil de Jongo Jongo de su banda favorita Este Ah es la que Luego escuché San Carlos Ajá Y pues ya O sea Dije bueno Le voy a regalar un vinil de Jongo En su cumpleaños Pero no tiene tocadiscos Entonces Justamente son esos regalos O sea ya Bueno Le regalé el vinil Y Hace poquito Le regalé un tocadiscos Porque Ah sí Te falta un tocadiscos Para escuchar El vinil De hace seis meses De seis meses Ajá Entonces fue como Pues sí O sea Andale Son cosas así Que Ay porque justo también Entra lo que dices Yo también Como que No No espero nada a cambio Mi novio me dice De que No pero no tenías por qué Y es como Justamente No tenía por qué Pero Me nace hacerlo Y no espero que tú me des Lo mismo o algo a cambio O sea simplemente Porque me nace hacerlo Porque sé que te gusta Y porque te lo quiero regalar O sea Ajá Pero muchas veces te digo Entra Entra Otro tipo de personas Que es como Es que yo le di Porque a mí no me da Y es como Güey Pues es que si te nace dárselo ¿Por qué quieres hacer algo a cambio? O sea Porque te digo También entra No solo entran los regalos materiales O sea Te la pasaría Si neta No te da ni un pinche chocolate O y te trata de la chingada Ahí sí sería como Bueno Sí Cuestiónate el hecho de Sí ¿Sabes? Pero pues siento que también Un regalo muy especial Que le puedes dar a alguien Es tu espacio y tu tiempo Sí Y aspectos de tu vida Aunque bueno Por ejemplo Ahí en ese Yo Les voy a contar Por anécdita personal propia Este Yo también soy de esa idea Pero Este Hablando con mi novia Porque somos Muy abiertos a las pláticas Muy bien Qué bueno No, sí Este Yo también pienso así Aunque también es importante el hecho De como quiera luego sí dar Detalles Esto pasa No, sí, sí, sí En el caso de las flores Ella sí era muy puntual conmigo Y yo sí Yo soy de esa idea Pero obviamente luego También pues entiendo su punto Y trato De Hacerlo Porque ella me decía Yo le decía Pues sí, o sea Yo Entiendo esa parte Que quería En el caso específico De flores Y yo la verdad es que luego dejé de arreglarle Porque como dije Pues yo veo que luego O sea Como que le da alergia Y luego Pues están ahí Y yo decía Ah, flores Pues no A mucha gente se le hace un gasto pendejo Ajá A mi mamá Saludos a mi mamá Yo no podría decir No voy a categorizar Como que es un gasto pendejo Pero es algo como que No lo tengo tan de Como marcar De Ah, flores Ajá Entonces pues yo Y luego las Pláticas Se tornaron en que yo le decía Pues sí, pero es que yo Flores, pues sí Mira, yo paso por ti Yo todo Y no es como que yo Se las esté cantando Pero nada más Es como del hecho de que O sea, también Mira todo el panorama No A mí en ese sentido No se me hacía justo El hecho de a lo mejor Por algún reclamo Ajá Por algo que no pasa Pero ve todo lo que sí pasa Obviamente también ella Este No es como que estuviera Desmitirando eso Sino más bien Que quería lo otro Ajá Y entonces fue cuando dije Bueno, entonces Pues sí, o sea En ese aspecto Le doy la razón Yo siempre le digo Que me diga francamente Las cosas Pues voy a escuchar Lo que me dice Sí, sí Entonces de ahí opté Y le regalé flores Y aunque ya sabía Por ese es el aspecto Muchas veces Aunque ya nos decimos Que queremos Lo que está hecho Yo es que no sabe En qué momento Porque por ejemplo Voy a hacer un punto Para hablar de las flores amarillas De hecho te pregunté Que no me dijiste bien Porque Ah, yo le dije Paréntesis grande Paréntesis grande Yo le dije exactamente En dónde estaba el lugar Donde yo compro las flores Nah Y este persona No, no, no No supo En dónde chicas estaban No, no, no Exactamente sería Exactamente sería decir La calle El número Y así, ¿no? Y ella dijo No, pues por ahí Ahí en la esquina No es cierto Ahí en la esquina Al lado del local ese Ahí están ¿Y no estaba al lado? No Ay, no, ya O sea, estaba al lado Local ese O sea, a ver ¿Cómo les explico Que el local estaba al lado? No, no estaba al lado Estaba al lado el local Que yo di de referencia Y al lado Hay una puerta En la que obviamente No regalan flores Digo, no venden flores Pues exactamente Yo vi justo al lado Y dije ¿Qué pedo? Aquí no hay flores ¿Y no viste que al lado Decía flower boutique? Pues no Porque aparte dicen letras Este, manuscritas Y súper chiquitas No Cuando tú vas en carro No es tan notorio Si tú me hubieras dicho Está así Y hubiera sabido Pero bueno El chiste es que Jimena no me dio Bien la indicación Pero ahorita y las flores Están muy bonitas Sí, están bonitas Y a muy buen precio Sí, la verdad es que sí Es por hacerle Bueno, terminé yendo a otro Que también estaban muy bonitas Y las compré Te digo Ya habíamos quedado Pero ya no sabía O sea, ya realmente No sabía en qué momento Porque aparte era un punto Que es Era un jueves Y los jueves normalmente Este Están muy ocupados Y nos vemos ya hasta Como después Sí, ya después O sea, no había como mucho inter De vernos Pero Me hice el tiempo De que las dejé En mi casa Y le escribí algo Y ella Como que no sabía Si sí o si no O sea, me había dicho Que las que sí le daba Y fue cuando más o menos Tuvimos la plática ¿Qué te digo? Y yo No le dije nada Pero le dije Si se las voy a comprar Se las compré Entonces ya se las dejé ahí Y no me acuerdo El platico que le puse No, ahí viene para mi casa Sí o sí Y le dije Ah, checas Algo que está ahí Porque te lo dejaron Porque le dije Mucho por antes Y entonces Se las dejé como sorpresa Y entonces fue Más o menos sorpresa Porque ella realmente No sabía cómo Sí, cuando ni nada Ah, ni cómo Ni nada Ni las había visto Y así fue Y normalmente luego Así pasa luego Con cosas De que le compro Me dice Quiero esto Pero ella no sabe Cuándo lo voy a hacer O sea Y normalmente trato De que la entrega Sea sorpresa Porque aunque Y está mejor Porque en sí Es sorpresa Y es lo que ella quiere Entonces es como Éxito asegurado Sí 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 Sí, siento que Justo está mejor Como que sepas Sí Que Bueno, solo una vez Le he regalado a mi novia Algo que no le pregunté Ni ella me dijo Que querían Pero es que Estaba yo Creo que cumplía Más meses ¿Se puede decir qué era? Sí, era una sudadera Ah Pero justo Es que Es que no sé Porque mi novia Justamente Ese día también Me regaló una sudadera Pero esa sudadera ¿Es la pintada? Sí, la que tiene Un corazón azul Que tiene como clips aquí Sí, sí Este Justo mi novia Sí sabía Que quería yo esa Porque yo lo tuiteé Pero lo tuiteé Hace 20 mil años Pero ella pues también Se metió como a checar Que quería Y me regaló esa sudadera Se meten en Twitter Para ver qué quiere Ajá Y yo vi Yo no vi nada Yo simplemente Estaba Viendo a ver Viendo a ver qué le compraba Y vi una sudadera Y la neta me gustó La neta me gustó también Como para yo ponérmela Pero Este Me gustó Que estaba chida Y lo malo es que son De la misma talla Sí ¿Por qué lo malo? Es que yo una vez Compré una sudadera Bueno pregunté por una sudadera Para ella Porque a Rosita Creo que no me la he traído Ya me la voy a traer Súper chingona Así Rosita Felpadita Y pregunté primero para ella Y cuando me dejó Me quise Y le dije Ah Pues me queda a mí Yo me la compro Sí Y ya Entonces fue cuando Pese a mí Ya te compré Pero Pero no te queda Me queda a mí Me la quedo yo Sí no Pero pues así No te explicas No la neta hay ropa Que yo creo Estoy segura Que no me queda de ella Estoy segura Tocaron ¿Tocaron? ¿Quién? A leche No Ay cómo van a tocar de arriba Pues si no nos espantes Ah fue el señor Aquí O sea es el señor Que se aparece aquí en la oficina Sí Este Ay yo decía el señor Porque ni la cena dijo Yo pensé que el fantasma Que se aparece Este Ah sí estoy segura Que hay ropa De ella que no me queda Porque mi novia Está No porque aparte Su estilo No pero De diferente forma No es que aparte A ella le gusta el estilo Más Como tallas justas ¿No? Justas Las playas Como de tirantes Así más justas Y te gustan más acolgadas Colgadas Ajá Entonces sí Digo me lo pondría Pero te digo O a lo mejor no te queda Pero no es tu estilo No creo que me quede Nah pues ahora te la pruebas Y ya lo Sí un día me lo va a probar Y les voy a platicar Si sí me quedó Pero ¿Qué? ¿En qué estamos? Ah sí No Ajá Justamente Sí estoy de acuerdo En que obviamente Sí Porque no quiero Como tampoco desmeritar El hecho de que Sí importan los detalles Porque claro que importan Y la verdad es que Los detallones Me concedo Los detallones También También importa Este Yo me considero Una persona detallista Y considero Que mi novia También es muy detallista Pues es lo que siempre platico Mi novia Pues el diseño de interior Tiene que ser detallista ¿Eh? El estudio de diseño de interior Tiene que ser detallista Tiene que ser detallista Exactamente Sí ¿Sí? ¿He dicho? Sí es muy detallista Y Y justo este Pues siempre lo platico O sea siempre Todos los meses Puntualmente Nos regalamos flores Cada mes que cumplimos Igual y a lo mejor Se va a dar Ya Va a llegar a un punto En el que ya A lo mejor ya Lo dejemos de hacer Sí Pero se ha convertido Como en una Como Ni siquiera nos lo pedimos Simplemente ya sabemos Que vamos a cumplir meses Porque justo Ya tenemos la plática De que mi novia me dice Que Ah ya quiero que veas Las flores que te voy a regalar Porque sabemos Que vamos a cumplir meses Entonces Sí Yo también estoy de acuerdo Que los detalles Este Son importantes Y así Les digo No quiero desmeritar Que no sean importantes Y que con el hecho De que les regales Tu tiempo Y tu espacio Ya O sea como ya Confórmate con eso ¿No? No Pero les digo Hay muchas veces En las que a lo mejor No existe la posibilidad De poder Regalar algo Pero también existe No sé Las manualidades O no sé No más Dice Aquí este dibujito Con macarrón Sí La neta Yo le he regalado dibujos A mi novia Y mi novia También me he regalado Una vez le regalé Una carta Que era en forma de museo Entonces Te cuenta que la abrías Y se abría así como En un cuadro Entonces adentro Venían fotos Como de momentos De nosotras Y dibujé El lugar en donde Nos conocimos Dibujé El segundo lugar En donde nos vimos O sea Si no tienes varo También se puede O sea Está bien Sí Aunque realmente Si en algún punto Pega Froot Loops Ahí Vas del corazón O sea Es a lo mejor Muy polémico Pero en algún punto Este Si es Es un problema La relación El Pero no tener No tener varo Sí O sea Todavía cuando Hasta cierta edad Es entendible Porque bueno Yo me venía Al punto de que Ok Cuando estaba de emoción La prep No había como que Mucha situación Mucho ingreso Ajá Pero luego Si llega Ese es un Luego punto de conflicto Que luego También otra parte Del decir O sea Poner ese acuerdo De ok Cuanto cada Pone cada quien Ajá Porque a lo mejor A ti Voy a poner Parte A y parte B A lo mejor A la parte A Le va muy bien Y a la parte B Pues como que Le batalla Ajá Y es donde dices Entonces no Sería justo En cuestión De justicia O de equitativo Que pongan lo mismo Sí Digo de wedlat Pero que pongan lo mismo Sí Lo equitativo sería Que el que tiene más Pudiera poner más Un poquito más Pero obviamente Eso todo nace de uno A mí por ejemplo En ese aspecto Mi novio y yo Estamos como igual Y yo Bueno ahorita ya Como ya Tiene ya también carro Ya no pasa Pero cuando Cuando nada más Estaba mi carro Ya llegaba el día De poner gasolina Y normalmente Y eso se agradece mucho Porque es así Ella se ofrece A decir Ah ¿Cuándo te doy De gasolina? Ah que bonito Y también está chido El hecho de Digo Si ustedes luego Hacen No lo hagan Porque es como Luego desmeritar O el aporte A la otra persona Pues dice No 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 Guárate eso Guárate eso También está chido Aprender a recibir De ah Sí gracias Para no matar La intención De la persona Ni nada Y está chido No tener que pedirlo O sea Eso es lo chido En ese tipo de acciones En lo que también Justo no es polémico Lo que dices Yo también estoy de acuerdo Con eso Este En que Si obviamente Llega un punto Que obviamente Les digo Yo todavía no estoy No estoy en ese punto En el que Estemos como De que nos toque Cumplir cierto tipo Como de pagos O así Porque lo tenemos juntas La verdad es que no A lo mejor va a llegar Un punto en el que sí Ojalá Porque queremos Vivir juntos Y así Pero Pero sí estoy de acuerdo En el que si llega a ver Como Si llegamos al punto O cualquier pareja Llega al punto De decir De que ok Ya trabajamos y así La verdad a mí me cuesta Un poco más O la verdad es que yo Gano menos Sí se me hace justo Como Bien Que Si se dé ese tipo De acuerdo de No manches Es que la neta Pues Tú puedes dar Un poquito más O sea Digo yo puedo ayudar En otro tipo de cosas ¿Sabes? O sea Porque sí Puede entrar el hecho De que ok Tú estás pagando Más de renta A lo mejor Que yo Pero yo hago El que hacer Y la comida ¿Sabes? O sea Ese tipo de cosas Que también se pueden Ser como recíproca No tanto hablando De lo monetario Pero de igual forma También es importante Hablar de lo monetario Y es decir Como de Yo también pongo Tú también pones Pero Pues sí Si tú ganas más La neta Sí estaría bien Que pusieras un poquito más Que pusieras más La neta Y otra cosa Que iba a decir Ya se me olvidó Que era importante Y nadie te ha interrumpido Ah no Ya Que ahora hablando En el aspecto De que también De amigos Y así No quiero que suene mal Ni quiero que si alguien Lo ve Piense que yo estoy Cobrando la chingada Muchas veces Pero ahorita les paso A mi cuenta Muchas veces He tenido esta plática Con muchas personas Este Yo soy la única De mis amigos Que tiene carro Ah Este Creo que he sido Una de esas personas Ajá Tú has sido Yo soy la única De mis amigos Que tiene carro Bueno también otra amiga Pero ella como que O sea no lo tiene Todos los días A veces sí A veces no Este También estoy de acuerdo De que También en las amistades Se tiene que ser recíproco Y Les digo yo no estoy Reclamando ni nada Yo con todo el amor Del mundo Yo a veces llevo Mis amigas Las traigo Las llevo Etcétera Pero No hablo de mis relaciones Simplemente hablo al aire Llega a haber un punto En el que sí se siente O que se puede Llegar a notar O ser evidente Pues que la neta Solo tú estás dando O sea que solo tú Haces lo que Te están pidiéndome Me explico O sea O sea Muchas veces Mis amigas Sí me han dicho O sea Por ejemplo A lo mejor No me pagan La gasolina Pero es como Si llegamos a un lugar Pero me pagan Un litro De gasolina Ajá O me pagan Algo relozo ¿Sabes? O me dan Para completar algo Me explico Pero muchas veces Otras personas Ni para eso Por ejemplo Una amiga mía A la que A veces la llevo A su casa Porque me queda De pasada Para irme a la mía Una vez me dijo Te doy Para que pagues Tu estacionamiento Y yo no se lo tuve Que pedir O sea Ajá O sea fue como Digo no me dio Todo completo Digo no me lo tenía Que dar todo completo Pero me dijo No manches A veces tú me llevas Y justo Como que Yo había dicho Días antes Que ya me iba A tocar pagarlo Y que no sabía Si iba a tener Dinero para pagarlo Y justo Yo no se lo pedí Y nadie me dijo Ten para Tu estacionamiento O sea Ese tipo de cosas La neta Se agradecen Un chingo Y les digo Yo nunca he sido La persona Lo platicamos ahorita Nunca he sido Yo una persona Que si te hago O te hago el favor O te doy Espere que lo haga Que hagas algo por mí Pero yo creo que es esencia básica El hacerlo Y porque Tenemos una amistad O tenemos una relación En la que Justamente aprecias Lo que están haciendo por ti Y es bonito Que a lo mejor Les digo No monetariamente Lo des A cambio De lo que yo estoy dando Pero con acciones De ese tipo de Pues sí Que sabes que O sea les digo Sé que no me van a pagar La gasolina a lo mejor Pero sé que en otras cosas Sí me pueden echar la mano ¿Sabes? Entonces también siento Que es importante hablar De ese tipo de cosas Porque muchas veces Damos por hecho Que como somos cuates O así Como que dices Ah no al fin que no me cobra Al fin que lo hace Porque es mi compa Y pues de buena gana Obviamente sí lo hago De buena gana wey Pero pues también Pero todo por servir Se acaba Ajá Sí o sea la neta Y es que luego Entra muchas veces Lo que hemos platicado Tú y yo Que muchas veces La gente te agarra De su pendejo O de su pendeja Que sabe que Ah al fin que trae maro Ay pedo Paga Y no me va a cobrar Y es como wey Está bien Pero pues no te mames Sí Esa es una plática Que tuve recientemente Y últimamente Tengo muchos comentarios Con mi hermana Respecto a eso Porque Hace ese tipo de acciones Digo yo lo entiendo Porque yo soy Igual manera Soy mucho de ayudar Pero también es cierto Que ya he sido Un poco más selecta De decir Pues si yo lo hago Y si bien No espero nada Que tú hagas a cambio Pero si yo realmente Como decías Es la actitud O sea yo no estoy esperando Que tú lo hagas Pero si realmente Tú no tienes ningún O sea después de mucho tiempo Ningún realmente Como propósito De intención O atención Hacia con mi persona Pues entonces Tú te aprovechas De mis acciones Sí es lo que veo Cualquier cosa que me puedas Dar a ti Yo no te voy a cobrar Lo que hice por ti Simplemente Pues ya no lo voy a hacer Porque ¿Qué obtengo yo De ti? Digo Todas las relaciones Son de interés Sí es eso Todo O sea Y no tiene que ser No justamente Que percibamos El concepto de interés Como algo malo Pero realmente pues Todos tenemos una relación De cualquier tipo Con un interés Que no se interesa algo Exacto O sea No siempre es monetario O sea A lo mejor interesa La persona Su personalidad Sus conexiones Su conocimiento O sea X O sea Todas las relaciones Son de interés Entonces Si tú y luego Llegas a ese punto De una relación En donde tú no obtienes Nada de alguien Pues es mejor Pues Porque justo No me estás sumando Ajá Digo A lo mejor Puede sonar un poco Como ¿Cómo se le llama? Como contradictorio Pero no es así Porque realmente te digo No es como que yo Lo espere O haga algo Diciéndote Ah güey Yo te voy a llevar Pero tú me llevas Es la esencia básica De la otra persona Y es como Justo No estamos esperando Nada a cambio Pero es como También decir Como de verga Nada más Luego darse cuenta De este güey Nada más quiere eso Entonces sé que realmente No es enemigo Porque si yo ocupe algo De una relación Le va a pegar una pata al culo A ver si No Va a pegar una pata al culo Sí, exactamente Al chorizo Y eso Y eso es algo Que lo digo mucho Con mi hermana Porque Está como una necesidad Que Como que quiere ayudar A todos Yo le digo Eso A mí Si más bien Está chido Si es parte De tu personalidad De tu esencia Pues hazlo Pero también Sé consciente De que Puedas ver Todo este panorama Es decir Quién Si es amigo Quién Te da Una relación Recíproca Y quién No Quién nada más Lo hace Como Ay esta pendeja Va a hacerme un favor Sí Como dice La reciprocidad No va Enfocada En el En que En que El valor De las cosas Sea igual Sí No, no, no Al contrario El valor De las acciones Exactamente Eso es lo que Tiene que ser Recíproco Con la relación Porque a fin de cuentas Digo La aceita no me ha pasado Y en algún momento A lo mejor Que mis mejores amigos Si pasara No lo daría Si tuviera la posibilidad Pero tampoco No es como que Digas Ay güey Invité a este güey Y fueron Cien mil pesos Por los otros Que le invite a alguien Pues tampoco Me voy a Morir Morir ¿Sabes? Y más si es mi amigo Sé que en algún futuro Pues él va a hacer Lo mismo por mí O Sí O esperaría No, no lo espero No lo espero Pero Por eso digo Sé que luego este güey Lo haría Porque somos amigos Exactamente Y el día que se me complique Sé que yo puedo recurrir a él Ajá Porque es mi amigo Sí Y si no puedo recurrir a él Pues bueno Ya me doy la respuesta Que entonces Pues no es una relación Que a mí me convenga O que quiera yo en mi vida ¿Sabes? Y es que justo Sí Obviamente Si entra como que Medio contradictorio El que digamos De que es que no esperamos nada Pero luego es como Sí No lo espero No lo espero Solo es momento Solo es como para saber decir Yo sé que si un día tengo un pedo Este güey puede Este güey puede recurrir a ti Que no esté esperando Que lo hiciera Pero Sé que lo hará Ajá Que más bien es esperar Tener la certeza Ajá Más bien esperarnos la palabra Es simplemente Tener la certeza De que ok Yo te doy porque me nace Y porque no Espero nada Cambio Porque tengo la certeza de Porque sé que tengo la certeza Es el feeling de decir Sí O sea No hay pedo Me nace Y sé que en algún punto Si yo pasa lo mismo Tú harás lo mismo Tú harás lo mismo por mí Exactamente Pero si no lo haces Me doy cuenta de cosas Exactamente O como te digo No tiene que ser en la misma forma O sea Puede ser otro tipo de cosas Sí No Sí yo también Mi papá siempre Pero no Mi acción no está condicionada A que tú hagas algo A que tú hagas algo Sí como eso que dicen Sí no Yo hago esto Pero tú haces esto por mí No Sí no Digo muchas veces Aunque válido Que la gente sea así Pero la verdad es que no También puede pasar Depende también Otro tipo de circunstancias Pero ya creo que En cuestión de relaciones Este Personales Sí afectivas Afectivas Ajá De eso no debería ser Pero luego sí pasa Porque luego Pues así son los favores Muchas veces son de Sí no Digo obviamente En cosas así como Ajá Y también es como Sentido básico Común de uno decir Bueno a mí me pasa Cuando alguien me hace un paro En algo De así Es como de Ah sí güey Te debo una Sí Ahora cuando tú me pidas Yo la hago Porque es algo O sea hay cosas obvias Obviamente Si estás pidiendo dinero Obviamente también Se paga Sería como Decencia básica Pagar algo que debes Sí claro Pero sí justamente Nos referimos como A más temas como De acciones Ajá Acciones Vaya O sea acciones Tanto Como no sé Sí O sea te llevo a tu casa Y tú Sé que tú Me puedes llevar a mi casa Un día que ocupes ¿Sabes? O sea este tipo de cosas Porque obviamente sabe Que si lleve O sea no mames No voy a llegar contigo Decirte préstame seis mil pesos Pero no esperes Que te los regrese También no mames Este Te mucho la mano Como el bronco Entonces sí siento que es muy como Importante el poder hablar Sobre el hecho de que no Más bien Sí Sobre el hecho de que no En todas las relaciones Tiene que a huevo ser un 50-50 Porque les digo Muchas veces siento que la gente Lo da por sentado O que Sí es como Sí es que es eso Justamente el hecho de que tú Mucho Pueden tú Sientas que das Más Mucho tiempo Mucho Que mucho tiempo tú Estés dando más Del 50 Porque la otra persona Está Si lo estoy escuchando Es que me están preguntando Algo de la poderesísima facultad Porque la otra Persona está como Flaqueando en algo Pero luego cuando tú Estés flaqueando en algo Que la persona Tenga la misma Respuesta Hacia contigo La misma atención Eso es Donde la relación Debe ser recíproca Sí Sí porque Y en todos aspectos Digo realmente luego Este concepto Se da más En cuestiones de pareja Pero también es muy importante En cuestiones de amistad Porque luego Por eso Llega un punto En que ya luego Te vuelves viejo Y tienes pocos amigos Porque realmente Entonces las relaciones Nunca De amistad Nunca se fortificaron Así bien de ese estilo Sí No y fíjate También podría entrar Este Una vez en una sesión Que tuve con una psicóloga Con la que iba Yo estaba Platicando Sobre una persona Que no sentía Que Prácticamente Que yo sentía Que no me quería Como yo la quería Entonces Como que En el aspecto Como familiar Lo puedo llegar Como a meter también En el aspecto familiar Justo yo estaba Hablando de un familiar Y yo O sea Yo le dije a la psicóloga Es que sabes que Siento que No estoy recibiendo Lo que debería recibir De esta persona Por el simple hecho De que es mi familia Entonces la psicóloga Me dijo Y se me quedó Muy grabado Y siempre Digo esta Es como una analogía Que la psicóloga Me puso Que Hay un Ay ya no me acuerdo Bien como era Pero el punto es Que era como Se me quedó Se me quedó Se me quedó Ya no me acuerdo De como era Era algo de un vaso Que estaba lleno O sea que Sí que era como Una plantita Y que Justo esta persona Lo iba a ver Lleno Porque es a sus posibilidades ¿Me explico? Sí me estoy Dando a entender O sea Yo veía el vaso Literal Con una gota O sea que había Una pinche gota En el vaso Pero esta persona Lo veía Lleno Porque Eso reflejaba Que esta persona Me quiere A sus posibilidades Porque En realidad Si la psicóloga Me dijo Es que no es que No te quiera Obviamente te quiere Porque te lo demuestra A sus posibilidades Y como que Sí me Sí como que dije Ok Sí es cierto Porque Después me puse yo A reflexionar Y dije Sí o sea Aunque no me quiera Como yo espero Que me quiera Porque mi pedo Era que no era Cariñosa conmigo Entonces La psicóloga me dijo Ok tú esperas Que sea cariñosa contigo Pero Su forma de demostrarte O decirte que te quiero Es No sé Haciéndote de comer Güey ¿Sabes? O sea Justo Justo iba a ser Eso de que Muchas veces Entra también El aspecto en el que Esperamos Que la gente nos quiera Como nosotros queremos Pero La gente nos quiere O hace cosas por nosotros A sus posibilidades Y eso también está Bien Justo iba a ese punto De que Bueno Porque exactamente Eso O sea Muchas veces Muchos de nuestros problemas Son porque siempre esperamos Que las personas reaccionen De la manera en que Nosotros queremos Que pasen las cosas Y no consideramos Que la persona hace Lo de la persona Es una persona Que tiene su forma De vivir Su forma de vivir Su sentimiento Su forma de expresarlos Y esa es su forma Sí Que digo Hay veces que a lo mejor Hablando se puede mejorar Pero no la puedes cambiar Exactamente A como tú quieras De No es que yo quiero Que me regales cosas Y que me Sí Y es que justo La psicóloga me dijo Justo tocaste un tema Muy importante Obviamente la psicóloga Me dijo Ok Si neta es un tema Muy cabrón para ti Puedes hablarlo Pero eso no significa Que la persona Esté obligada a hacerlo O sea Simplemente le puedes comunicar Que quieres que sea Más cariñosa contigo Y esa persona va a decidir Si lo va a hacer Porque le nace Porque también No tiene que ser a huevo O sea Preferiría que fuera Porque le nace No porque Porque quisiera Que fuera cariñosa También quiere decir Sí Es que también Tiene que ver con Es que si la persona En general No es cariñosa Con nadie Ajá Porque conmigo Sería muy diferente Que tú veas que Ay cariñosa con todos Y conmigo es bien culero Es que justo Sí Había algo así Ajá Pero Pero eso es una situación Ya un poco Pero entendible También yo entendía por qué O sea yo entendía por qué Con esta persona Sí era Y conmigo no ¿Sabes? Entonces justamente Te digo La psicóloga me dijo De que lo puedes hablar Está perfecto que lo hables Obviamente Se esperaría que lo hablaras Sí Pero si la persona No lo quiere hacer O simplemente no le nace También está perfecto Porque te quiere a sus posibilidades Y eso también está correcto Así es Sí Eso es también Buena reflexión El día de hoy Eso No esperes a que te quieran Como tú quieres Sí la verdad es que sí Y justamente es otra cosa Que siempre lo hago con mi hermana Porque siempre está así como Ay ¿Qué le digo? No La gente no es así Realmente O sea tú no puedes esperar Que la gente reaccione Del modo que tú quieres Porque entonces vas a tener O del modo que tú lo harías Vas a tener muchas frustraciones Porque pues así no es O sea tienes que aprender A lidiar con que La gente El mundo tiene Diferentes personalidades Diferentes formas de ser Diferentes formas de vivir Y pues van a reaccionar O sea tú aprendes A recibir amor O aprendes a recibir De las personas Lo que a ti te aporte Y eso no implica que Como dices tú Hay muchas formas de expresar Hay gente que no Disipan ni madres No se pesa con palabras Hay gente que pongan puras acciones Que a mí Esa es la parte que más O sea a mí Tuvimos unas pequeñas fallas técnicas Aquí el señor fantasma Este sí supergente Y apagó la cámara Y apagó la cámara Pero aquí estamos de nuevo Retomando con lo que estamos diciendo Retomemos Adrián nos estaba platicando Que justamente por eso A él no le gusta Ah sí Por eso en ese aspecto Este no me gusta Luego cuando La gente es tan de Estar dice y dice Ay es que yo te amo Es que te quiero mucho Es que sí A mí realmente eso Me llega más a incomodar No me gusta Y no me gusta estarlo diciendo Porque yo prefiero mil veces Las acciones Las acciones O sea estarlo demostrando Ok tú me importas Yo hago esto por ti Porque tú me importas Y yo te diga Ay es que me importas mucho Pero si tienes un pedo A que te vaya bien Entonces ¿A qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? O sea hasta en No O sea son Sí no es que Hasta me hace molestar Y me podría generar Tener una mala percepción De ti Porque entonces Eres un güey Que O una persona Que solo dice Que solo dice Y no así Ah entonces Como podría confiar en ti Sí Y prefiero No es que es cierto Esa frase De que las acciones Dicen más que mil palabras Obviamente Yo puedo decir Que te bajo la luna Y las estrellas Obviamente Yo compito Que me voy a bajar Pero Sé que me vas a cohesitar Ahorita Diez mil pesos ¿Qué? Nadia ¿Qué? No No mames ¿Quiénes? ¿Cuánto tengo en mi tarjeta? Treinta pesos Literal Este Tú deberías de cohesitarme Otros treinta pesos Ah bueno Yo traigo Treinta Justo Ya para que sea Quítate Ah Este ¿Qué? Ah sí Que justamente Yo podría decir Veinte mil cosas Yo puedo también decir Justamente eso Porque sí Justamente Siempre te burlas de mí De que yo No me burlo Bueno por ejemplo Que a mi novia Siempre es de que Hola te amo Sí sí me burlo No sé qué Vaya Que todo termina así como Es que aparte es cantadito Te amo No es una mala serie No es más con mi novia Que con cualquier No Te he escuchado También con bandas Así con tu familia Que marcas Ay te amo Ay pero es mi familia También con mis amigas A veces Ay yo te amo Pero No pero no es Pero no significa Que no lo sienta Yo neta yo Yo sí me tardo En decirle te amo a la gente O sea no mames Con mi novia me tardé Como veinte mil años O sea ya lo sentía Como veinte mil años Fue un pedote Sí fue un pedote Sí Yo ya lo sentía Desde creo que Desde el primer momento Desde que nació Desde que nació Ay que Neta Yo lo sentí Pero a lo que voy Es que Es tu click Y sí Mira tú eres ¿Cómo se llama? Yo soy Johnny Y ella es Mavis Johnny sí Ah nos vamos a desbrazar Ah no Se pueden desbrazar Antes para tomarse fotos Sí Nos desbrazamos A la distancia Sí tú eres Johnny Yo soy Johnny Y ella es Mavis Sí fue mi click De verdad Qué bonito Pero bueno Yo les decía Que yo la verdad Es que a mí me gusta mucho Decir te amo Pero sintiéndolo Obviamente no le voy a llegar A decir a un random De que te amo ¿Sabes? Sí yo solo lo abro Porque es cantadita Decir te amo Es como con cuatro os Te amo Sí También es más con mi familia Y con esa cara Te amo Te amo Es más con mi familia O que volteas la cara de la Cuando le cuelgo a mi mamá Por ejemplo O a mi abuelita Bueno mi abuelita Sí Te amo Sí Pero porque así soy yo Es mi lenguaje Sí digo No lo dije Exacto Y ahí ya te das cuenta Que de verdad te amo Digo a mi novia No se lo dije Metándole a la madre No le dije Chinga tu madre Te amo Pero de hecho Ella fue la primera En decirme O sea bueno no A mí se me salió un día Ella se hizo pendeja Como que no Después a ella se le salió Y yo también me hice pendeja Como que no escuché Después ya en mi cumpleaños Ella me dio Como unos papelitos Que decía Te amo Lo leí Y le dije Yo también te amo Yo también te amo Y así como Pero sí El punto es que yo Sí soy así de decirlo Pero también entiendo Tu punto de que Por lo que no te gusta Como sentirlo así De que tanto Porque es como Ok si ya sé que me amas Demuéstramelo mejor Ajá Sí no A mí Me cuesta Realmente me cuesta Porque aparte Obviamente por las cosas Que se pasa en mi vida No sé Me cuesta decirlo Me cuesta A mí recibirlo No me gusta Que la gente me esté diciendo No y justamente Sí se ha sentido No soy psicóloga Ni nada Pero es como Por cosas que me cuentan ¿Me has contado? Que sí Siento que O sea Siento que Cuando la gente me dice Me queda así como Ajá Así como El vainas Sí O sea No sé No sé Es incómodo Sí siento que Tiene que ver muchas veces Y completamente válido Hay cosas también Que no me gustan a mí Por el simple No traumas Pero sí Cosas como De que dices No Sí No sé Solo yo Solo le digo A mi novia Y a mi hermana pequeña Pero a la otra hermana También le decía Como era pequeña Pero como ya había dicho Muchas veces Ya es que Crees en mi cebolla Que me gordo O sea Sí La neta Yo no quiero Por eso Porque están chiquitos Y son así Como que hablan cagado Y son así Y hacen caso Y él lo va a creciar No Rubencito No me hace caso a mí No O sea No de que te hagan caso De que De que tú Les digas cosas Y las saben Porque te hacen caso Que te pelas Ay mi hermana Ah bueno Así es eso Así pasa El rubrecito no se ve Que es cabroncillo Sí La neta No hace que les diga Así como de Ay rompame agua Ah sí A veces Ay yo sí Ay a veces A veces un favor Y me dice ¿Qué? Lávame mi rompa Ay No le digo Que traeme papel O cosas así Que estoy acostada Yo y como que No es un favor Sientes mi cama Sí Sientes mi cama Pero no Sí No sé Este No Sí Ah Yo amo a Rubencito Pero sí Este También a Rubencito Siempre le digo Te amo O sea Sí O sea Paso y le digo Te amo Aunque no me lo diga Yo le digo O sea Te amo O lo molesto O cosas así O sea Es que yo no Deberíamos de dar Un capítulo solo De Rubencito Hay que hablar Sí Hay que hablar De los hermanos De ser hermano mayor Porque ya me tocó Ser hermano mayor Hermana mayor Antes era hija única Todos aquí Somos hermanos mayores Con la carilla Eres más chica Tú no eres la más chica Y le iré a ese hermano Este Sí No, está chido Estaría chido Ay, también por ejemplo El aspecto de ser recéproco Con los hermanos Las relaciones no pueden ser Cinco en cincuenta Con hermanos A veces menos Siento el mayor No, no, man Si yo le llevo quince años A mi hermano Como ¿Qué espero yo de él? No le llevo O sea, no por burlera Sino que Pues qué Bueno, en este punto No, pero probablemente Cuando estés viejo Sí Ah, bueno, sí Yo por eso siempre les digo En torno de broma Porque realmente No es como que Esperen que la que me digo No, hombre, aquí Y también a mi hijo No, ustedes aquí Me dan un chingo de paro Porque estoy los De cuando hablan Ustedes Ya tengo Quien me cargue Quien me cargue Quien me limpie la cola No, es una Este No, pero sí La neta Yo también Digo, Rubensito No lo entiendo ahorita Pero yo siempre le digo Que güey Yo siempre voy a ser Tu hermano O sea Sí Aparte no hay pierdes O sea, están iguales Sí, ya estamos igualitos Entonces, este Porque muchas veces Cuando se enoja conmigo Me dice Que ya no quiero ser Tu hermano Y me río Y le digo Ah, ya te chingaste Cabrón Porque siempre vamos A ser hermanos Este Y nos llevamos 15 años Pero Pues siempre vamos A ser hermanos Yo voy a parecer Su mamá literal Cuando él tenga 15 y yo 30 Pero No sé Sí Voy a parecer Su mamá Yo creo Sí Es como mi mamá Y yo ahorita Bueno, sí No manches De hecho De mi mamá Ni siquiera piensan Que soy su hija De mi mamá A veces sí No se dicen Que si son hermanas Porque mi mamá Y mi mamá Sí Me veo joven Y ve ya Sí, no, literal Mi mamá Es como Ya sé que me voy a joven Este Ya, ya se va Ya se quiere ir No, ya se quiere ir A la semana No, sí No, sí Este No, pues sí Ya para acabar Ya para acabar Estamos completamente de acuerdo En el que una relación No tiene que a huevo O ser O más bien a veces no es De hecho para que sea sana No debería ser 50 De ser 50 Estamos de acuerdo Que hay altibajos Y hay veces en las que Uno está bien Y la otra persona no Etcétera, etcétera Pero justamente Lo que siempre hablamos La comunicación Es importante En todos los aspectos De esta vida Y pues Si no te sientes bien Para estar dando Lo que tu pareja merece Pues háblame Y ven Qué pedo Y algo importante Que dije hace rato No esperes Que la gente actúe O te quiera O haga lo mismo que tú Porque no pasa No Simplemente La gente te va a dar Lo que está Sus posibilidades Y si de plano No te da nada Tampoco lo esperes a cambio No esperes no a cambio Simplemente Algo que yo he implementado Mucho es el Tú sé Cómo tú eres Y lo que a ti Te da tranquilidad Y lo que a ti Te hace estar bien Y eso Atrae cosas buenas Exactamente No hay pierde Mientras tú estés Tranquilo contigo Con lo que haces Con lo que sientes Con lo que das Y seas tú Y que no te importe nada Y que no cambies Absolutamente No, bueno Que no te importe nada No, me refiero Que seas tú Y que no te importe nada O sea, como de O sea, que tu contracción No se ve condicionado Ah, exactamente O sea Ay Ay Ya, también Haces mucho de eso Aparte del tema ¿Qué harán? Eso de Ay No es cierto Claro que sí Y bueno, así Así es Nos gustó mucho hablar Pensé que iba a estar aburrido Pero la verdad Me divertí Yo fui la que dije Me sigue Estar aburrido No, está chido No, está chido Es que Hoy como que Andaba disociada Y como que no tenía Y hablar de nada Pero no La gente estuvo interesante Y yo creo que Llegamos a un punto De acuerdo mutuo En el hecho de decir Que no estamos de acuerdo En lo que una relación Debe ser cincuenta Sí, no Definitivamente ¿Estás de acuerdo Que en todos los episodios Estamos de acuerdo? Nunca ha habido desacuerdo Estoy de acuerdo Sí, porque el otro día No salió acá Ah, no, sí La cámara que me dijiste Que te cayó gordo No has pedido disculpas aquí Bueno, públicamente No, ya corte Pid disculpas de antemano Aquí a Adrián Monreal Por... Aquí está la liga Por... Por haberle dicho Que me cayó mal Mentí Y luego me marco Como el Kiko Mentí Te disculpo Gracias Así es Bueno, pues ya Este es el final Del episodio 9 Este, esperamos Que les haya gustado Esperamos que les estén gustando Los demás episodios Que nos estén viendo Que nos estén escuchando Este... Obviamente No olviden seguirnos En las redes sociales De Paredes del Cambio ¿Y en dónde? Y en dónde Importante seguirnos En Spotify Spotify Para que nos puedan escuchar Si no nos quieren ver Y... Sí Pues... También importante En... ¿Cómo te dijiste? En el Instagram Ah, es que... En el Instagram Me iba a decir En el Instagram Del Par de Dos Sí, aquí también saldrá Síganos Sigan el podcast Sigan el Cambio Para que chequen Toda la programación Las noticias Internacionales Nacionales Y todo ahí Lo que quieren saber De aquí de San Luis Potosí Nos vemos La próxima Bye Bye